Música 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 Bienvenidos al primer video del 2020 en este canal tan maravilloso y tan sensual para todos ustedes, para la comunidad En el video de hoy, voy a fabricar el mejor roscón de reyes jamás existido en la historia de youtube Pero antes de eso, antes de eso, suscríbete al canal que es gratuito, dale a la campanita para activar todas las notificaciones que somos ya casi 500 suscriptores, 500 500 Vaya puta mierda no yo jajajaja También darle un buen like a este video si quieren hacer una parte porque esto es es el comienzo de una nueva serie para ustedes en el canal 2020 Nueva vida, nueva serie pues si, efectivamente, una nueva serie que es cocina con super frank lo primero, antes de comenzar con el mayor roscón de reyes jamás existido en el canal y en la historia de youtube les mostramos los ingredientes vamos ahí estemos patillas de vainilla sobados y con esto haremos la masa del roscón de reyes con esto vamos a hacer la masita que va a estar níquel chocolate para fundir para hacer la cobertura la roscón de reyes y para echarle el magic touch el toque mágico coco rallado sublime eh todos estos productos menos de 5 euros es decir con menos de 5 euros podemos fabricar nuestro roscón de reyes para poner el roscón y que le de la forma de rosco ahora tenemos que cortar los sobados a la mitad perfecto maravilloso fantástico y comenzamos con el cortar creo que ni cortar eh esto lo ponemos ya tenia que haber comprado dos paquetes pensando empezamos mal chicos empezamos mal pero seguimos adelante seguimos adelante porque siempre hay una solución para todo si tenemos menos agrandamos el círculo agrandamos el círculo agrandamos el círculo y a tomar por culo aunque esto me va a molestar un poquito pero no pasa por medio peso compre una plaza y esa plaza me dio una fuente ya tengo plaza tengo la fuente y todo eso por medio peso esto va a estar buenísimo va a quedar maravilloso natilla no 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 está equipándome hasta allá muuu uuu uuu uuuu uuuuu huuu uuu ah aquí tenemos las natillas dice que hay que echar agua azar pero se me ha olvidado comprar agua azar porque vamos a echar agua de grifo ya está para obtener la mezcla de natillas con natillas porque no hemos echado nada más ya tenemos la mezcla hecha, ves que está más consistente que antes vamos a ver, momento mágico momento glorioso yo creo que esto es una capa bastante importante vamos a probar ahora creo que había que hacer las paredes y así no se va a salir todo pues ya lo hemos cagado ahora tenemos el interior del bizcollón del roscón de reyes hecho ahora toca la parte de fuera vamos allá perfecto tienen que haber hecho las paredes vamos a por la parte definitiva a fundir el chocolate con esto un poco bueno, ehm comentamos bien a no un baile mientras las paramos no era mía ni dónde estaba ni no era mía estás orgulloso de tu bizcocho que desastre que desastre más grande mira que llevo pensando desde hace dos días el vídeo y en tu mente todo estaba perfecto, ¿no? y nunca sale como tú quieres pero faltan las paredes el fallo no ha sido solo las paredes o sea, observemos, ¿vale? Bueno, usted dice la pregunta puede que se nos pueda dar tu deo una vez tú le diría así deo esa parte así se o o o o o o No es grave, 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 no es barrio, gonorea, basta de grabaciones, esto ya es un desparadillo, esto es una mierda Pinchado en palo, gonorea. Uy, eso huele a quemado, Fran, Fran, suelta que, oh, hostia, el último se ha quemado, el último se ha quemado, hostia, hostia, con un trabondo, se lo he dicho que con uno o dos minutos estaba Y la ha fundido entero, vamos ¿Qué? ¿Y por qué se queda así? Porque esto es quemado Dios mío, casi quemamos la casa, Aldi, Miri y Gabriela, tío, no, 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 sí, no, sí, no, sí De título tendrás que poner un dueño total, vamos Es quitar lo quemado y ya está Oye, más mal puede salir esto de verdad Toma el dios Toma el dios Toma el dios Si señor, esta es la firma Nibel Nibel Lo metemos un poquito en la nevera Y esperamos el tiempo que hay que esperar Que no se cuanto tiempo es pero hay que esperar Y al final de todo añadimos el coco Vamos a medio El bizcocho ya está casi, casi listo Solo falta el coco rallado Pero antes de eso dale un buen like al video Y comenten Si El roscón de reyes al abrirlo Si el roscón de reyes al abrirlo Se va a deportar por fuera Comenten abajo Ojo, ojo, mira, mira Salt Bay No, hostia, que se me está quedando dentro del árbol No Uno le echamos sal Otro le echamos coco Y así Y así Ha quedado Nuestro roscón de reyes Dos mil veinte Dos mil veinte La cero La prueba final Se desborda O no se desborda Aquí En el canal de SuperFranc En el canal de los sueños En el canal donde está la cuna más sensual Abrimos Abrimos Hago en su No hay da $$$%$% M$%$%$%$%%$%$%$%$%$%$%%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%&$%$%$%$%s$ Está rica, pero espérate lo de dentro, a ver. ¡Joder! ¡Está bueno ver! ¿Lo has sabido? El arroz con de rayas tiene lo que yo... De que a nadie acudamos. Está buenísimo. Chicos... Espectacular, ¿eh? La valoración... De... Del Rascón de Reyes. La primera serie del canal de cocina con SuperFranc. Yo os lo di un 10. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya gustado. Aquí estamos dando la bienvenida a un 2020 muy épico. Con la primera cocina de SuperFranc. Y no será la última, ni la peor, ni la mejor. No lo sé. No sé qué va a pasar este año, pero... Tengo muchas ganas de hacer cositas con ustedes. Con lo cual... Muchas gracias por seguir con el vídeo. Muchas gracias por... Confiar en tu youtuber de confianza. ¿En confiar en tu youtuber? A todos más por culo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbanse al canal. Dejanle un buen like. Y síganme en las redes sociales. ¡Queñe! SuperFranc 7. Hasta... El próximo vídeo. ¿Esto asunto de qué? Que ya terminaron de una forma épica. ¿Épica? No me pongan la polla en la nariz. Venga, toma. SuperFranc, SuperFranc, suscríbete a SuperFranc. La la laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Gracias!